La verdad que estamos disconformes con todo lo que pasó, porque es como nosotros más o menos veníamos ya peleando en la lucha del tema de las viviendas, que cae el plan, que dicen que no van a entregar los terrenos y bueno, nosotros la idea nuestra no es que no entreguen los terrenos porque ya tenemos miedo por las usurpaciones. La verdad que estamos muy, yo de mi parte estoy muy enojada porque bueno, ellos tiran todo para atrás, todo para atrás, no tenemos solución ninguna y es la negativa de ellos, no hay solución. ¿De cuántas familias estamos hablando? Hablamos de 100, de 100 familias que fuimos beneficiadas en un plan de nación en los barrios Eucalipto, la reguidad ahora actual que le cambiaron el nombre. El loteo que se dio es el primero de la gestión de Pesati en la intendencia. ¿En ofrecernos? En ofrecernos, después de un año, un año y medio más o menos, que nos ofrecen un plan de nación, entonces como que se reubica la gente, son 100 viviendas que iban destinadas a ese plan y bueno, nos hicieron toda una reubicación, sorteo y seguimos en espera, cambió todo el gobierno, cayó todo, paró las obras públicas y bueno, así estamos en espera. Y ahora nos quieren devolver las tierras después de 4 a 5 años, cuando se pierde el valor de todo para poder construir. ¿Ese es el ofrecimiento que tuvieron recién por parte del Ejecutivo Municipal, la devolución de las tierras? ¿Cómo fue? Claro, es la devolución de los terrenos. Las tierras nos entregan y cada uno puede construir o hacer lo que quiera con su terreno, ¿no? Porque no van a dar la tenencia precaria. La verdad que nos vamos decepcionados realmente. Esperábamos reencontrarnos con Pesati, que ya tenemos pedido de audiencia hace cuánto, 3 semanas. El señor Pesati, el señor Marcos Castro. La verdad sentimos mucha impotencia. Yo particularmente pienso que del 2019 hasta ahora, que jugaron tanto con la ilusión nuestra, aunque sea un monoambiente, podría haber tenido para mi hija y para mí. Y lo mínimo que esperábamos era que pongan la cara y no que manden a los representantes de ellos, que en parte nos hablaban bien, en parte nos prepoteaban. O sea, que entiendan también que estamos enojados. Nos sentimos usados. Jugaron con nuestra ilusión, con la necesidad de la gente. Y ahora, ¿qué nos responde a nosotros? Si a mí me dan el título de tenencia precaria, está bien. Yo tengo que ir, me dicen cuál es mi terreno y ya está. Me la usurpan y ¿quién pone la cara por mí? De acá a dos años sale un nuevo plan de viviendas. Ya es una traba tener un terreno, yo, el título de tenencia precaria, porque ya no puedo acceder al plan de viviendas. Entonces, estamos como bolas sin manijas. Esto quieren hacer quedar mal ahora, como que todos se lavan las manos, pero venimos hace cinco años a las vueltas. Íbamos del municipio al PPB, del PPB al municipio y nadie pone la cara.